Varios institutos políticos realizaron una acción de inconstitucionalidad y el fallo es en el sentido de que los votos emitidos contarán tanto para el candidato, pero habrán de distribuirse a favor de los partidos políticos. En ese sentido creo que es un respaldo importante a la democracia participativa, pero sobre todo a la democracia de resultados. Por eso vamos a tribuna a generar esa certidumbre de que el voto de los mexicanos es válido. También en ese mismo sentido la Suprema Corte se respalda en el derecho que otorga la Constitución para los casos de representación proporcional. Entonces consideramos un tema importante y realmente es un reconocimiento a los ministros de la Suprema Corte por actuar en consecuencia. Se protege a los partidos, pero sobre todo se protege el ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos para el destino de sus votos.